Doctor, déjame preguntarte, hay una mafia de la ciencia porque me llama mucho la atención la virulencia con la que, por ejemplo, Marco Levario Turcote dice María Elena Álvarez Buya reúne los requisitos para encabezar la sed ignorante, mediocre e ineficaz en la administración pública y Pascal Beltrán del Río y Denise Dresser. Bueno, Denise Dresser dice Elena Álvarez Buya destruyó al Conacyt, quiere destruir al CIDE y ahora la envían a demoler a la CEP. Pero ojo, que estos señores no dicen nada, no dicen ni pío porque el exdirector del Conacyt en el sexenio de Peña Nieto ganó una batalla para ocultar sus bienes. Forma parte de los investigadores del CIDE que buscan amparos para ocultar sus bienes. Enrique Cabrero es director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Conacyt en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, consiguió que un tribunal federal le permitiera ocultar su declaración patrimonial. Pese a que en los últimos cinco años jueces y magistrados habían rechazado una serie de amparos solicitados por diferentes servidores públicos para no transparentar sus declaraciones patrimoniales, el caso de Cabrero rompió la racha. El argumento que utilizó en esta ocasión fue que dichas declaraciones atentan contra la privacidad de sus datos personales sensibles. Pues, ¿qué tiene que ocultar? Digo, si uno tiene una casita, pues órale, ahí está la casita. Yo nada más tengo una propiedad. No hay mucho que... Pero esto huele a estiércol. Y de esto no dicen nada los grandes personajes como Marco Levario Turcotte, como Denise Dresser, como Pascal Beltrán del Río. Doctor, por eso te lo pregunto. Sí, por supuesto que hay una... Así le llamó Ricardo Valderas en un reportaje que hizo La Magia de la Ciencia y acaba de revelar algunos otros datos el mes pasado en el que un grupo de académicos de la UNAM, de varios centros de investigación, crearon este foro consultivo científico y tecnológico como una estructura paralela para extraer recursos del CONACYT y para formar como su... Era como una microempresa que tenía un presupuesto anual, Vicente, que ni el mismo director de ese foro sabía cuánto, pero le dijo a Julio Astillero, operamos con 35 millones anuales, de los cuales 20 se van en gasto corriente, o sea, choferes, automóviles, comidas, viáticos, sueldos de sus asistentes, etc. Y todo eso se supone era recurso para la ciencia. Es decir, una asociación privada, una asociación civil, jalaba todo ese dinero para ellos. Y claro, como es un grupo en el que están varias academias, que son también asociaciones civiles, en las que están gente encumbrada de la ciencia en este país, sobre todo de la UNAM y de algunas universidades del centro de México, pues no dicen nada porque eran unas transferencias ilícitas de dinero que recibieron desde Vicente Fox y se les acabó, se les cerró la llave con la doctora Marilena Álvarez Buya. Por eso sus rabietas, por eso están tan enojados, por eso tanta virulencia en su contra en las redes, por eso la atacan, la desprestigian, la quieren, pues sí, quieren opacar su gestión, porque se les acabó su mina de oro. Y claro, ya han perdido en ese aspecto del recibir dinero los amparos que interpusieron, hicieron el ridículo, diciendo que ellos tenían derecho a recibir ese dinero para la ciencia, cuando en realidad seguían cobrando en sus centros públicos. Es decir, nos cuesta el doble porque es una persona que estaba escrita, por ejemplo, en un centro de investigación de la UNAM, pero estaba comisionada con coste de sueldo para trabajar en ese foro. Entonces, eran dobles plazas que afectan el presupuesto público. Y es muy lamentable, por cierto, ese amparo que mencionas a favor de Enrique Cabrero no es definitivo, pero está argumentando que se quieren dar a conocer sus datos personales. A nosotros no nos importa, Vicente, a nadie, y la transparencia es una regla de oro, el dato de dónde están las casas, dónde está el domicilio. Nos importa saber cuántas casas tiene, si están registradas en las oficinas públicas que se deben registrar, si tiene cuentas bancarias, cuál es su monto, porque es un servidor público. Y cuando eres servidor público, tus ingresos, como tal, deben cuadrar con lo que tienes materialmente hablando. Entonces, nadie queremos saber dónde tiene la cuenta, ni si lo anda cargando, y dónde está su casa, dónde está su domicilio. Entonces, es una verdadera falacia. Qué lástima que este tribunal le concede la suspensión para evitar que se conozcan esos datos. Pero seguro se la van a revocar, se la tienen que revocar porque no es posible que un servidor público de primer nivel pretenda ocultar sus bienes. Entonces, es que bajo esa premisa, entonces, nada sería transparente, porque todos tendríamos que decir, no, no te puedo decir si tengo coche o casa o un burro porque pertenece a mi vida privada. Pues, precisamente por eso, las obligaciones de los servidores públicos es que tenemos que publicitar nuestro patrimonio. No, es una regla de oro, sobre todo de los de primer nivel. O sea, Guillén, Enrique Cabrero, fue de primer nivel. Entonces, todas esas afirmaciones de que la doctora María Elena destruyó al Conacyt, pues no sabe esta señora Dresser, que, por cierto, ya ni científica es, es propagandista. Yo no le conozco una sola producción científica publicada en verdaderos, verdaderas revistas científicas desde hace, creo que lo último que publicó fue por allá en el 2012. O sea, hace 10 años se le dedicaba a la ciencia, ahora se dedica a la propaganda. Y no es verdad que se está destruyendo al Conacyt, se le está reorganizando al Conacyt y mucho menos se está destruyendo al CIDE. Al CIDE lo destruyeron, precisamente, su honorabilidad, Enrique Cabrero y su gente que estaba ahí trabajando con él y que también están muy molestos porque había mucha opacidad en los recursos que gastaba el CIDE. Ni siquiera les cuadraban las cuentas, no habían entregado su informe 2019, 2020. Entonces, era un batidillo ahí del presupuesto porque también tenían muchos privilegios presupuestales, mucha gente de ahí. Casi cobraban por cada... Si publicaban un libro, el CIDE les tenía que pagar una compensación. Si publicaban algo en un periódico, les tenía que pagar una compensación. Entonces, y además cobraban, cobraban, siendo una institución pública, cobraban unas cantidades muy grandes de inscripción a los estudiantes, de licenciatura, de posgrado. Entonces, eso no lo van a mencionar, eso no lo dicen, ahí callan, ahí lo esconden, porque en realidad ese era el problema de la privatización de esos, por lo menos de ese centro de investigación del CIDE. Entonces, como ya se les acabó el negocio, pues sí, claro, están muy molestos y van a atacar todo lo que huela a una racionalidad presupuestal, a justicia social y a una educación verdaderamente gratuita y amplia para todos los sectores. Entonces, de ahí su enojo, Vicente. Por eso, pues no, no... Hay que... Estos temas como casi no se conocen, qué bueno que en tu espacio podamos, algunos que hemos tenido de primera mano gestión con la ciencia, pues podamos exponer lo que está pasando realmente y no tragarnos esas historietas del universal, del reforma, porque de entrada las escriben gente que ni siquiera se dedica a la gestión de la ciencia, a la producción científica, a la docencia científica, a la administración de los posgrados, a la creación de planes de estudio de los posgrados. Ese Pascual o ese Marco Liborio, no sé cómo se llaman. O sea, no, nunca, no sé si han estudiado algún posgrado del CONACYT, etcétera, ¿no? Denisse Dresser, últimamente te digo, yo no he visto un producto científico de Denisse Dresser. Escribe ahí esos librillos, esos de que el país de otros o no sé qué, y escribe sus columnas, pero pues hay que también escribir en las revistas científicas, en libros científicos, no nada más pues esas columnitas. Entonces, es gente que no tiene la calidad académica ni mucho menos moral para hablar de estas cosas y su crítica es una crítica infundada, Vicente, así te lo puedo decir. Fíjate, doctor, no sé si...